Tenemos nuevamente al presidente de la república, Nicolás Maduro, quien está a través de su cuenta en TikTok y en este momento nos ofrecen imágenes. Vamos a compartirlas de inmediato en pantalla. Allí la vemos entonces, querido Boris, las personas acercándose al presidente Nicolás Maduro. Ya cae la noche en el occidente venezolano, está en el estado Trujillo y sigue la algarabía, siguiendo al presidente en su recorrido por la entidad. Boris. Sí, bueno, si ven que la imagen se congela es porque estamos transmitiendo, o la persona que tiene el teléfono en la mano, está transmitiendo una señal en vivo en streaming. Esto está ocurriendo en directo, continúa el vehículo Tuna, que agarró el presidente luego que visitó el templo de José Gregorio Hernández en Isnotú, haciendo el recorrido. Creo que Nicolás está hablando, el presidente está hablando. Vamos a poner el audio a ver. Bueno, al menos lo vemos saludando y pareciera que está dirigiéndose a las personas que se encuentran ahí. Ya tenemos doble señal, tenemos la señal del streaming y tenemos la señal del TikTok. Ambas son del mismo lugar, pero desde posturas diferentes. Y esto es lo que está pasando a esta hora, María Antonieta, cuando ya nos encontramos cerca de las 7 y 21 minutos de la noche. Bueno, esto es parte del recorrido que ha hecho el presidente Maduro. Recordemos que en semanas anteriores ha estado visitando también otras entidades de nuestra nación. Boris ha estado en el estado Zulia, también estuvo Nueva Esparta. Ha sido un recorrido interesante que ha permitido a la gente acercarse al presidente Nicolás Módulo y por supuesto que él conozca historias desde muy cerca. Esto va incluso más cerca de lo que ha sido la atención, por ejemplo, del Uno por Días, que ha llegado al pueblo venezolano para atender las solicitudes. Tú ya estuviste en Maduro Más, mentira. Correcto. Él se llevó para el programa una muchacha del estado Zulia, que fue la que cantó y que estuvo contigo en la entrevista. Háblanos un poquito de eso, de estas historias que ocurren, que son completamente imprevistas, pero ocurren pues, y ocurren en este tipo de recorridos. No, y es maravilloso porque la experiencia, además, hemos podido conocerla desde la propia voz de quienes han sido protagonistas. Ha sido el caso de esta niña llamada Alejandro Castillo, que fue desde el estado Zulia, se acercó al presidente Maduro y él la invitó también a formar parte de esta caravana junto a él y su equipo. Ha pasado también en otras entidades, Boris, y mira, la voz de quienes nos narran esa historia es la alegría de poder contar con un presidente cercano que está allí saludando al pueblo, acercándose al pueblo, en comparación pues con otros casos en los que el presidente ha sido justamente un círculo y rodeado por estos círculos de seguridad que no permiten acercarse. Y recuerdo una anécdota importante, allí viendo al presidente Nicolás Maduro saludar al pueblo de Trujillo en esta oportunidad y en vivo completamente, Boris. ¿No es Escalona quien tiene el teléfono? ¿Ah? Creo que ese es Escalona el que tiene el teléfono que está detrás del presidente. Es posible, es posible que sea... ¿Y de los dos siguen manejando el carro? Sí. Y bueno... Bueno, hay muchas caras conocidas ahí, realmente. Sí, realmente, mira, los saludamos, pero recuerdo, Boris, una historia que quería contar brevemente para toda Venezuela, y es que cuando el presidente Nicolás Maduro tomó posesión en el año 2013 en la Asamblea Nacional, vinieron presidentes a formar parte de este acto protocolar. Y recuerdo a Juan Manuel Santos, el entonces presidente de Colombia, que se quedó atónito ante el calor del pueblo venezolano a las afueras de la Asamblea Nacional, cuando él sale y desde lejos, como es el protocolo en otros países, pues, saludaban de lejitos. La gente lo llamaba como si fuera una estrella de cine. Creo que ya están enviando audio. Mira, creo que esta actividad va a ser un poquito más larga, porque vi una tarima, si mal no me equivoco, en uno de los tiros de cámara que estamos viendo en señal directa. Ya esto es una unidad móvil por satélite, ya esto no es streaming, por eso la calidad del video cambió. Y creo que hay audio en la tarima. Vamos a ver si podemos escuchar lo que está pasando en este momento, porque todo parecía indicar que no va a ser un recorrido más, sino que aquí va a haber discurso y va a haber interacción directa. Si tenemos audio de la tarima, vámonos en vivo y directo para allá. ¿Hasta los momentos no? Bueno, pero es importante invitar a todas las personas a que se unan al TikTok y a las redes sociales del presidente Nicolás Maduro, porque fíjate, Boris, que ha estado estrenando nuevos espacios para comunicarse con todo el pueblo venezolano. Hace poco estrenó también el programa de radio Nicolás de repente. Nicolás de repente. Eso fue el jueves de la semana pasada, a las 8 de la noche. Maduro de repente. Maduro de repente. Ahí está también a través de la radio y la cercanía que también produce estar en la red TikTok. Ha estado dando informaciones interesantes cada domingo a las 9 de la noche a través de su live en TikTok. También podemos seguir la publicación de sus podcasts con espacios y entrevistas más profundas y por supuesto cada contacto que hace a través de su cuenta arroba Nicolás Maduro en TikTok. Hay un tema importante que hay que también poner en su justa dimensión. Las redes sociales obviamente han cambiado el juego político. Y lo vemos ahorita que el presidente está transmitiendo en vivo por TikTok, por señal abierta, por señal de satélite. Pero también hay que recordar la importancia del contacto directo. Cuando estábamos haciendo un análisis del tema electoral aquí en 360, Oscar Chema, el presidente de Interlaces, hablaba del valor de la cercanía. Cuando una persona de una población de Venezuela ve directamente a su líder, a su presidente o a su candidato, tiene una impresión mucho más duradera y mucho más poderosa que la simple percepción por las redes sociales. Porque si bien las redes sociales tienen una penetración muy elevada, lo cierto es que también se trata de sensaciones aleatorias, de sensaciones superficiales, que no llegan al nivel de impacto que genera la presencia física del líder en el lugar. ¿Qué te dice la presencia física de tu líder en tu comunidad? Que tienes un líder cercano, que tienes un líder coherente, que tienes un líder que puede dar la cara, que se identifica contigo, que te reconoce, que te reconoce tu existencia. Y ahora sí, creo que así deberíamos tener audio porque estoy escuchando demasiado ruido ahí. Vamos a escuchar qué está pasando. ¡Gracias! 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 Ya llegó Nicolás, ya llegó Nicolás Y se aprendió la fiesta, y se prensa la fiesta El isnotube dijo que iba a leer a bien Bienvenido a la tierra, de sabios, santos y valientes Bienvenido presidente, un, dos, tres, ya Ya llegó Nicolás Ya llegó Nicolás Saca tu bandera, vamos a cantar Las perras están en la calle y no la detendrán Con la energía de un volcán, llegó Nicolás Trujillo está en la calle y no lo detendrán Con la energía de un volcán, llegó Nicolás Trujillo está en la calle y no la detendrán ¡Que viva Trujillo! ¡Que viva la patria! Trujillo está en la calle y no lo para nadie ¡Trujillo está en la calle! ¡Que viva la patria y no lo para nadie! ¡Que viva la patria y no lo para nadie! ¡Que viva la patria y no lo para nadie! ¡Que viva la patria y no lo para nadie! Vamos a prender los teléfonos pues Demen su luz, demen su luz A la cuenta de tres, todos con su luz A la una, a la dos, a las tres ¡Que viva la patria y no lo para nadie! El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Pero vamos a agregarle la parte que hay que agregarle para la batalla que estamos dando. ¡Oigan, oligarcas! ¡Oigan, apellidos! ¡El pueblo unido! ¡Nada será vencido! ¡Nada será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Nada será vencido! ¡Que oiga el mundo entero! ¡El pueblo de Venezuela está viviendo un renacer de la esperanza revolucionaria! ¡Estamos viviendo un nuevo despertar de la patria venezolana! Quiero agradecer al pueblo de Trujillo. Hoy llegamos como siempre llego, de sorpresa. ¿Cómo se enteraron ustedes? Estaban dateados, ¿verdad? Me fui directo a la casa del doctor José Gregorio Hernández, en Isnotú. Allá llegué a Isnotú, calladito. Y unos vecinos me vieron. Y ahí mismo se escribieron por WhatsApp. Maduro llegó a la casa del doctor José Gregorio Hernández. Estuve con el padre Mervin Oscar. Recibí sus bendiciones. Recorrí el museo. Fui hasta el monumento del doctor José Gregorio a darle las gracias por la salud, por sus bendiciones. Y le hice una promesa. Que le voy a cumplir. Solo él y yo sabemos que... Después se los cuento. Y esto me lo regaló el pueblo de Isnotú. Va para mi casa. Bendecido. Y de ahí nos fuimos. Y de Isnotú entonces... Me fui en ese río hermoso de pueblo... Hasta Betijoque, porque quería conocer Betijoque. Y pasé por la casa... Del sabio Rafael Rangel. Y me sucedió lo mismo. Fue entregar un farmapatria... De paquete. Y el pueblo se enteró. Y se lanzó a las calles. Miles de hombres, mujeres, niños y jóvenes de Betijoque. Gracias Betijoque. Por tanto amor. Bailamos. Cantamos. Y luego cuando salí por la avenida principal, que es una subida... Los vecinos y vecinas desbordaron las calles... Y nos dimos un abrazo de amor y de compromiso... Con el pueblo de Betijoque. Luego nos vinimos... De pueblo en pueblo. Y en cada pueblo salieron... Veinte, cuarenta, doscientos, quinientos vecinos. Y nos paramos una vez. Dos, tres, cuatro, cinco. Perdí la cuenta. Viniendo a Valera. Abracé miles de mujeres. Miles de compatriotas. Y llegamos a Valera. Y nos fuimos a Valera. Valera, Valera. ¡De abrazo al pueblo de Valera! A plata tres. A plata cuatro. A entregarle... Un CDI recuperado... De paquete... Por las bricomiles de salud. Quiero agradecer a las brigadas comunitarias, militares... Por recuperar ese CDI. ¡Viva! Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Y cuando venía... Los vi... Llegando acá a esta zona de La Cejita. Saludé a los vecinos de La Cejita. Mi saludo a todos los vecinos y vecinas de La Cejita. Mira esas velas que bellas. Mira qué manifestación tan bella de fe. ¿Ah? Prendiendo las velas. Yo quería... Desde hace mucho tiempo... Los vi a ustedes en las calles. Y les dije que iba a venir pronto. Tenía que venir. Y vine a Trujillo a recibir el amor y las bendiciones de este pueblo noble, patriota, sabio, bendecido. Los vi a ustedes en los vecinos de La Cejita. ¡Apoyando a Nicolás! 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 maravillosa. Y uno se pregunta, trujillanos, trujillanas, compatriotas, ¿por qué Trujillo ha parido tanta gente buena? Sabios, santos, patriotas. José Gregorio Hernández de Trujillo. Rafael Rangel de Trujillo. Antonio Nicolás Briseño de Trujillo. Mario Briseño y Radarri de Trujillo. El poeta Palomares de Trujillo. Fabricio Ojea de Trujillo. Cristóbal Mendoza de Trujillo. El chino Valeramora de Trujillo. ¿Por qué? Explíquenme ustedes, ¿por qué? Porque ustedes son un pueblo noble, trabajador, sincero. Porque ustedes han sabido conservar el valor de la familia trujillana. Tenemos que defender el concepto de la familia para construir patria. Y hablando de héroes, todos los héroes han sido reconocidos. Pero yo tengo una deuda con ustedes y conmigo mismo. Y la voy a pagar este mismo mes. Porque el 23 de junio, día de cumpleaños, del gran Cristóbal Mendoza, vamos a llevarlo al Panteón Nacional, al lado de Bolívar. Al lado de los héroes. Cristóbal Mendoza, al Panteón Nacional. Y quiero que se vayan para Caracas, a acompañar a Cristóbal Mendoza, para llevarlo. ¡Sí va! Hemos tenido años de batalla duras. Mira, están prendiendo unas velas hermosas, chicos. Por aquí, por allá, más acá, más allá. Mira, quiero darle un saludo a mi esposa Cilia Flores. ¡Besos, besos, 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 besos! ¡Besos, besos, 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 besos! También traje como invitado especial del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, a Diosdado Cabello. ¡Que viva Trujillo! ¡Hemos pasado por unos pueblos hermosos! Y nos hemos encontrado con un pueblo hermoso, mujeres y hombres, esperando a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro en las calles para saludarlo, para darle un abrazo. Y llegando aquí al aeropuerto, esta multitud de pueblos alegres, amorosos. Esto es Trujillo, presidente. Esto es Trujillo, hermano. En Trujillo, la revolución llegó para quedarse y vendrán cosas buenas para Trujillo. ¡En revolución, cosas buenas para Trujillo vienen! Hermano, presidente, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¡No volverán! ¡Y esas son las cosas buenas que vienen para Trujillo! ¡Un abrazo! ¡Que viva la patria! ¡Está ronco, Diosdado! ¡Cosas buenas para la patria! ¡Hemos pasado roncha! ¡La hemos visto verdes y duras! ¡Y en las verdes y duras! ¿Quién ha estado con el pueblo? ¡Los patarucos! Cuando vino la pandemia, ¿quién atendió al pueblo? ¡Los patarucos! ¡Los oligarcas! ¡Los apellidos! Cuando hicieron la guerra económica, crearon las colas y dijeron que la manita, ¿se acuerdan? El 2015, que votaron por la manita, y hubo gente del pueblo que se confundió con la guerra económica. Y ellos ganaron la Asamblea Nacional. Con el poder durante cinco años en la Asamblea Nacional, ¿ayudaron al pueblo? ¡Los oligarcas! ¿Hicieron algo a favor del país? ¡Los oligarcas! Lo que hicieron fue engañar al pueblo. Y engañar a sus seguidores. Lo engañaron con Ramo Jalop. ¿Se acuerdan del viejito perverso de Ramo Jalop? Lo engañaron con Julio Vargas y trajeron la guarimba. ¿Se acuerdan de la guarimba? ¿Ustedes quieren que vuelva la guarimba y la violencia? ¡Ellos sí! Luego trajeron a un viejito perverso. Porque los viejitos de la derecha son malos. Así fue Pedro Carmona Estanga. Ustedes no se acuerdan, los jóvenes, que dio un golpe de Estado contra Chávez. Y llegó, el viejito llegó, mira, el viejito llegó. Ay, se oye, viejito Pedro Carmona Estanga. Yo amo a los chavistas. Aquí el malo es Chávez. Vamos a salir de Chávez. ¿Y qué hizo el viejito perverso eso? Mandó a reprimir y a matar al pueblo en las calles. Porque se ponen una máscara para tratar de engañar. Mandó a matar a Chávez, pero Dios lo salvó. Pero el pueblo salió a las calles y en 48 horas tumbado el golpe de Estado de los fascistas y de la derecha y del viejito perverso, coño de madre ese de Pedro Carmona Estanga. Y después, en el 2019, se sacaron el premio al engaño, al fraude, a la mentira y al daño. Nombraron disque presidente de la República a la rata de Juan Guaidó. ¿Se acuerdan? Y Juan Guaidó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Juan Guaidó? Tratar de matarme a mí. Pedir sanciones contra la economía. Pedir invasión del ejército gringo. Y yo le dije al pueblo, en el año 2019, 20, 21, 22, les dije, frente a cualquier situación, nervios de acero, calma y cordura, y máxima unión y movilización cívico-militar perfecta. Y fue lo que hicimos, y ganamos, le ganamos a esos patarucos. Ahora quieren, con su cara de tabla, venir a hacer campaña electoral, para engañar otra vez a los incautos. ¿Ustedes se van a dejar engañar otra vez? ¡No! Este pueblo se va a dejar engañar por los apellidos. ¡No! ¿Ustedes quieren un presidente débil y manipulable? ¡No! ¿Ustedes quieren un presidente títere de los gringos? ¡No! ¿Ustedes quieren un presidente que entregue las riquezas de Venezuela? ¡No! ¿Ustedes quieren un presidente títere de la oligarquía y de los apellidos que desprecie al pueblo? ¡No! ¿Ustedes quieren un presidente firme, valiente, patriota? ¡Ustedes quieren un presidente con liderazgo y patriota y decidido a avanzar! ¡Tamenes! ¿Ustedes prefieren a un pataruco desconocido, débil, sin energía que venga como Pedro Carmona Estanga a reprimir al pueblo y abandonar a los humildes? Por eso es que yo digo, ante los nueve patarucos de la oposición, aquí tenemos nuestro gallo fino, nuestro gallo pinto, ¡el pueblo en la calle! ¡Llelelelelele! ¡Van, van, van! Y al mar, van, vayan, 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 vayan... ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Les gusta el bochinche, de verdad? ¿Por ahí prepararon una música con un ritmo tipo merengue campesino? La prepararon unos muchachos trujillanos A mí me gusta mucho la música y la alegría Y me gusta cargar energía con el pueblo Porque soy un presidente pura energía, pura alegría Porque somos mayoría, los hijos de Hugo Chávez Fría Vamos a ver si consiguen esa canción Para dedicársela a la juventud ¡Que viva la juventud de Trujillo! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud de Trujillo! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud! ¡Ajante con Nicolás! ¡Este es tu hijo! ¡Ginario Pisto! ¡Pasarudo! ¡Sanquedrán! ¡Ustedes quieren! ¿Un presidente débil o un presidente fuerte? ¿Ustedes quieren un presidente alegre con energía o un presidente flojo que no tiene ni energía para vivir? ¿Ustedes quieren un presidente sin liderazgo en Venezuela o un presidente con liderazgo fuerte? ¿Ustedes quieren un patriota o un ven de patria? ¿Ustedes quieren un hombre del pueblo de a pie o un títere de los apellidos? ¿Ustedes quieren un pataruco o un gallo chavista? Y para eso voy a hacer una pregunta Déjame recoger a esta niña por favor Con cuidadito, ayúdame ¡Vamos a darle un aplauso a Natalí de 7 años! Está con su papá aquí Saluda a tu papá Natalí Mira a tu papá, salúdalo Está llorando de emoción esta niña hermosa Dios me la bendiga Dios bendiga a las niñas y a los niños de Venezuela Dame la mano, Natalí Una pregunta ¿Cómo está el 1x10 en Trujillo? Yo voy a hacer dos preguntas pero me las contestan con sinceridad para poder hacer una reflexión que quiero hacer ¿Quiénes ya tienen su 1x10? Levanten la mano Bájenla, muy bien, muy bien, muy bien Los felicito 72% Trujillo de carga ¡A la carga Trujillo! Levanten la mano con sinceridad Que por razones de trabajo Porque se está organizando mejor ¿Quién de ustedes todavía le falta hacer el 1x10 para cargar? Levanten la mano con sinceridad Aquí el compatriotas, los felicito Aquí este muchacho, los felicito Aquí esta muchacha, los felicita Aquí esta muchacha, la felicito Aquí esta muchacha Muy bien El próximo domingo Nos vamos a dedicar todo el día A chequear el 1x10 en cada calle En cada comunidad En cada VT En cada parroquia En cada municipio En cada estado 1x10 Porque con el 1x10 Tenemos que garantizar La victoria perfecta Del domingo 28 de julio ¿Y qué es una victoria perfecta? Les pongo un ejemplo ¿Ustedes vieron lo que pasó en México? El que no lo haya visto Búscalo ¿Qué pasó? ¿Qué está su hermano? Vale, está llorando Porque quiere su hermano Suba Vente Diego, vente Su hermano Diego Nathalie Diego Ella quiere mucho a su hermano Vamos a subirlo Diego 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 Diego, ¿qué edad tienes tú Diego? 15 ¿Qué estás estudiando? Cuarto año ¿Y ya pensaste que vas a estudiar después? Sí, administración de empresa Eso, va a ser un emprendedor Ya el sistema nacional de inscripción para los bachilleres este año está abierto Funcionando Y Diego, el próximo año cuando ya estés en quinto El sistema nacional de ingresos te garantiza tu cupo En una universidad pública, gratuita y de calidad ¡Sólo en Venezuela! ¡Sólo en Venezuela! Ahora, fíjense Mira, esta es mi cámara Estoy transmitiendo en vivo y directo por Tictolay Un saludo a Tictolay Un saludo a Tictolay ¡Que el mundo lo sepa! ¡Trujillo está en la calle apoyando a Nicolás! ¡Trujillo está en la calle apoyando a Nicolás! ¡Trujillo está en la calle apoyando a Nicolás! Mira, aquí aparezco yo Este soy yo Para que me escuche todo el país Y me escuche el mundo ¿Qué es una victoria perfecta? Lo que pasó en México Una victoria abrumadora, arrolladora y en paz Esa es la victoria perfecta que tenemos que buscar nosotros En México En México Las redes sociales Lo dijo Jorge Rodríguez hoy Todos los días sacaba una encuesta Que gana la derecha Que barre la derecha Que pierde López Obrador Que pierde la presidenta Claudia Dicho sea de paso Hoy conversé por teléfono Con la nueva presidenta electa Claudia Cheumbón de México Y me dijo que le transmitiera al pueblo de Venezuela Su amor Y toda su solidaridad y apoyo Tú mismo una conversación bien bonita Amistosa, cercana Entre la nueva presidenta de México Conversamos como a la una de la tarde Antes de salir para Trujillo Y yo comentaba ayer Todos los días salió una encuesta Que gana la derecha Y todavía la derecha Que ya lo ha hecho en Venezuela A las diez y media de la noche Del domingo Cuando ya todas las Encuestas serias decían Que estaba ganando por paliza La presidenta Claudia La derecha salió a declarar Que estaban ganando Que iba a haber un fraude Pero no pudieron embochinchar México Ustedes saben ¿Por qué? Porque ganaron con treinta puntos Por el buche De diferencia de la derecha Así como ganó la izquierda En México Tenemos que ganar en Venezuela Por paliza Por no cae Por eso es la importancia Del uno por diez nuevo Consciente Motivado Y yo les he pedido Que incorporen En el uno por diez Por lo menos un joven Levanten la mano Los jóvenes Que van a votar Por primera vez Un joven Que vaya a votar Por primera vez En su lista Y también he pedido Que incorporen a su lista Algún opositor Que esté cansado De la mentira Y el fraude De la derecha Ustedes lo entienden ¿Verdad? Aquellos opositores Que han dicho Ya basta ya Aquí quien garantiza Los cambios Que necesita Venezuela Con paz Estabilidad Y apoyo del pueblo Y de las fuerzas militares Es Nicolás Maduro Moro Así que de repente Voto por Nicolás Hay muchos Ex opositores Que dicen Bueno Ya basta de mentira Con estos patarucos Cada candidato patarucos Es peor que el otro Yo me voy A ganador Me voy Con quien va a ganar Nicolás Maduro Moro El presidente pueblo Estamos de acuerdo Tenemos que hacer Un trabajo perfecto Porque yo sé Como dice Diosdado Tenemos que garantizar La paz Antes Durante Y después De las elecciones Del 28 de julio Paz 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 para Venezuela Le pido A la Virgen De la Paz Patrona de Trujillo Que nos dé Sus bendiciones Y nos premie Con la paz Para la patria Con la prosperidad Futura Nosotros Hemos pasado Un momento Aquí está La Virgencita De la Paz Dame tus bendiciones Dale tus bendiciones Al pueblo de Trujillo Al pueblo de Venezuela Muchas gracias Muchas gracias Amén Amén A mis hermanos Y hermanas En Cristo Yo soy un hombre De fe Así como soy un hombre De familia Soy un hombre De fe Y me decía hoy El padre De Innotu El poder De la oración Que practicaba José Gregorio Yo practico El poder De la oración Diaria De la reflexión Porque aprendo Del pueblo Todos los días Pero no me quedo Solo en la oración Ni en la reflexión Voy a la acción Como he ido Todos estos años Difíciles Cuando estuvimos En los momentos Más difíciles Yo decía Como mi madre Teresa de Jesús Que está en el cielo Mi madre decía En los momentos Más difíciles De la familia Mi hijo Tranquilo Que Dios Proverá Dios proverá Y Dios proverá Y yo le digo A mi mamá Y le digo Al pueblo Así fue En los momentos Más duros Y difíciles Dios Proveyó Al pueblo De fortaleza Para que saliéramos Adelante Los tiempos peores Los dejamos atrás Ahora lo que vamos Es para adelante A tiempos de futuro A tiempos de prosperidad Que en Venezuela Hacen falta Cambios ¿Quién los puede hacer? ¿Los patarucos? ¿O el pueblo? Lo tengo claro Organizamos el proyecto Del plan de la patria De la 7T Y estoy preparado Físicamente Energéticamente Mentalmente Y espiritualmente Para seguir Con las riendas De la patria Y llevar a Venezuela A los tiempos De la prosperidad Del crecimiento Del bienestar Y de la grandeza Que viva Que viva la patria Venezolana Que viva El pueblo De Venezuela Que viva Trujillo Abajo Los patarucos Arriba El gallo Fino Y los espero En Caracas El 23 De junio Para llevar A Cristóbal Mendoza Al panteón De los héroes De la patria Trujillo Hasta la victoria Siempre ¡Aquí estamos los guerreros Del pecho De la patria ¡Aquí estamos los guerreros De la patria ¡Aquí estamos los guerreros De la patria ¡Suscríbete al canal!